Mañana arrancan miles de chicos en la presencialidad de las escuelas tras un año muy especial como el que pasó. Son aquellos cuyas trayectorias académicas padecieron diversas circunstancias que hicieron que el hecho del aprendizaje se viera disminuido, con poca fortaleza y en muchos casos ni siquiera concretado. Estamos en contacto con la subsecretaria de Educación de la provincia de Mendoza, con Graciela Oreloyo. ¿Cómo le va, Graciela? Buenas noches. Un gusto recibirla. Hola, Fernando. Un gusto para mí estar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Expectantes. Mañana se da un nuevo paso, ¿no? Primero fueron los directores y las autoridades escolares. Luego se sumaron el lunes de esta semana los docentes. Y ahora sigue este grupo de alumnos. ¿De cuántos estamos hablando, Graciela? El grupo es de alrededor de 20.000 estudiantes de nivel primario y secundario, orientado y técnico, que a partir de mañana y en forma progresiva van a estar volviendo a clases. Estas clases que van a ser un paso importante porque pretendemos con esta presencialidad ponernos a estos chicos que estuvieron más desconectados y con sus trayectorias debilitadas un escaloncito más arriba para poder empezar el primero de marzo todos juntos nuevamente la presencialidad. Así que mañana es más que importante. Y claro, sí, nos imaginamos. Graciela, ¿en dónde se ven más las falencias? ¿En qué parte de la currícula? Yo anochecí el comentario. Y dependiendo del sector social, la escuela, hay chicos que no le han dado importancia, al igual que sus papás, a aquellas materias más blandas, podríamos denominarlas de alguna manera sin menospreciar ninguna, y otras a las de base, como pueden ser matemática, lengua. ¿Cuál es el panorama que ustedes observan? ¿En dónde se ha visto interrumpido el hecho del aprendizaje? En realidad se ha visto interrumpido en varias materias y en distintos sectores de la provincia de diferentes formas, pero nosotros hemos tomado para estas trayectorias débiles particularmente lengua y matemática. Es decir, que los chicos hayan tenido trayectorias débiles en estas dos materias en conjunto, cosa que nos permite ponerlos, insisto, en este escaloncito más arriba para poder empezar y poder empezar a transitar el año. Siempre las ciencias es más fácil transitarlas en la promoción acompañada, pero no tanto en lengua y matemática. Por eso hemos decidido tomar este grupo para empezar mañana. ¿Qué es lo que falló como denominador común? Conectividad, participación del alumno, inaccesibilidad a los contenidos, falta de acompañamiento familiar. Si hay que destacar una o dos situaciones puntuales. Bueno, la principal ha sido como en casi todo el país y yo diría que en una gran parte del mundo la falta de conectividad. La verdad es que en los últimos años se vino trabajando mucho en conectar las escuelas, pero nunca al nivel de que todos los chicos tuvieran conectividad desde sus domicilios, ni todos los docentes. Así que podríamos decir que ese fue el problema mayor. En este grupo de alumnos, esa ha sido la mayor dificultad. No hay que dejar de lado tampoco que la segunda dificultad ha sido el acompañamiento de las familias, pero no por una cuestión de que no... De desganos o desinterés. En muchos casos no se podía ir, no solamente porque sus papás eran a veces personal de riesgo y tenían que estar aislados. En otros casos, personal de la salud, personal de la policía. Entonces, bueno, hay un mix de casos en ese no acompañamiento que hace que los chicos hayan tenido sus trayectorias más débiles. Nos imaginamos que es como una escalera esto del regreso a la presencialidad de las aulas. Para ustedes, las autoridades y para todos los que pertenecen al gran hecho educativo, que es ir sumando desafíos semana tras semana. ¿Cómo se imagina que estos chicos y chicas pueden llegar a recuperar estas cualidades y pensar, por otra parte, que no falta casi nada para que el grueso del alumnado regrese a la presencialidad? Bueno, la idea es poder aprovechar estos días en que los chicos van a estar en número menor dentro de los cursos con sus respectivos docentes. Entonces va a ser un acompañamiento más personalizado. Y después recordar que durante todo el año van a estar acompañados. Esto es bueno destacarlo. Que nosotros en Mendoza tenemos en el cual el Consejo Federal de Educación propuso una promoción acompañada que hace que todos los contenidos, todos los aprendizajes prioritarios que no se pudieron adquirir en el 2020 se adquieran en el 2021. Pero bueno, estos chicos vamos a hacer primero que nada esa revinculación porque al estar más desconectados con la escuela han estado más desconectados con sus docentes y después empezar el apodo para empezar otra vez ese ritmo de estudio y de aprendizaje que no tiene solamente la presencialidad. No tengo ninguna duda. El chico en el aula tiene otro ritmo. Eso está más claro. Graciela, si usted debiera referirse a los papás que en estos momentos, tal vez muchos de ellos, de los papás de estos 20.000 alumnos, nos están viendo desde su casa. ¿Qué les podría llegar a pedir o a decir a modo de consejo y que arranca mañana esta historia? Bueno, dos pedidos. El primer pedido es como mamá que no desaprovechen la posibilidad de que los chicos tengan presencialidad en estos días que van a estar más solitos con sus docentes, que puede ser más que importante este acompañamiento que los docentes leen en estos días y, por otro lado, que ellos van a ser los primeros en ayudarnos a probar qué falla y qué no falla de los protocolos. Entonces, es una responsabilidad que van a tener de poder acompañar a los chicos, de no quedarse en la puerta de la escuela, de pedirle a los chicos que cumplan con el barbijo, que recuerden que hay que estar distanciados. Nos va a dar la posibilidad a todos, no solamente desde lo pedagógico, sino desde lo operativo, de ver dónde están las fallas y poder solucionarlo. Porque son alumnos de primer grado a quinto año, ¿verdad? Sí, tal cual. Son todos los chicos que tienen las trayectorias débiles en todo el ciclo primario y secundario. Mire, le propongo algo. Cuando charlábamos en la producción hoy, señalábamos algunos de los desafíos con los cuales nos vamos a encontrar papás, alumnos, celadores, directivos y demás. Cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo chicos en la primaria y digo, el barbijo obligatorio, claro está, eso desde ya. Y un barbijo nos imaginábamos, ¿no? Y un barbijo de repuesto por las dudas en la mochila, porque si pierden la goma, pierden el lápiz o se olvidan la campera, nos imaginamos lo desafiante que va a ser la utilización del barbijo al margen de la distancia, recreos tal vez diagramados para que no se junten muchos chicos en el aula. Hasta el más mínimo detalle me parece que vamos a tener que hacer mucho hincapié de cara a cómo nos preparamos. A ver, parece una soncera, pero no lo es. Un pequeño envase de alcohol en gel o alcohol líquido, un dispenser en la mochila de nuestros alumnos que por ahí pueda llegar a servir ante la ausencia de ese elemento circunstancial en una escuela. Cuéntenos cómo lo ven ustedes, que son las autoridades. Bueno, la verdad que en primer término estamos muy confiados que dentro de las escuelas van a ser espacios seguros. Nuestros docentes están preparando para que las escuelas se cumpla el distanciamiento. Se han hecho los depósitos correspondientes para comprar los elementos de limpieza, los elementos de higiene e infraestructura. La escuela está reformulando en algunas escuelas el sistema de los baños, haciendo las reparaciones que corresponden. O sea, que dentro de la escuela estamos seguros que va a ser un espacio seguro, valga la redundancia. Y nos toca a los papás acompañar de afuera en esto que decía, que los chicos lleven el barbijo. Hay que salir de casa con la mochila y el barbijo este año, llevar un barbijo de repuesto, llevar la bolsita de higiene como la hemos llevado siempre a la escuela. Si se puede acompañar con una escuela ingenia, mucho mejor. Pero sobre todo, los papás ser muy responsables en las entradas y en las salidas de cada turno, de no quedarnos a conversar en la puerta de las escuelas, a tener la distancia que corresponde, ayudarlos a los chicos que tomen conciencia que esta es nuestra nueva normalidad, que el año lo vamos a poder transitar bien en la medida que respetemos los protocolos. En los recreos será tarea de los docentes en poder mantener el distanciamiento, por eso hemos solicitado que en las escuelas donde los edificios no tengan dos espacios diferenciados, donde puedan hacer recreo los chicos, que entonces lo que diferenciemos sea el horario en que salimos al patio. Bueno, pero insisto, vamos a ir aprendiendo con los días. La verdad es que aspiramos a que el primero de marzo todos nos hayamos acostumbrado por lo menos al inicio de esta nueva presencialidad y podamos disfrutar de los días que los chicos puedan ir a la escuela, porque les puedo asegurar que estos días en las escuelas va a ser la diferencia si es que en algún momento tenemos que volver hacia atrás. Muy corto y entienda mi pregunta, el temor por el temor mismo me parece que es inconducente, pero si hay algún hecho que a ustedes como autoridades de gobierno en el ámbito educativo los tiene más atentos o toman mayor volumen de precauciones o las alertas se van a encender más rápido, si usted tuviese que distinguir un hecho puntual en este arranque. ¿Lo tienen identificado o es a nivel global? Cuéntenos. Bueno, creo que estas alertas van a estar puestas, insisto, en esta primera prueba, entre comillas lo de prueba que vamos a hacer en estos días, en donde vamos a poder ir, en donde vamos a tener los mayores inconvenientes. Si vamos a tener esos mayores inconvenientes en las escuelas urbanas, donde los chicos necesiten más del transporte, o si los vamos a tener en las escuelas rurales, donde a los chicos les va a costar menos llegar, pero tal vez les cueste más llegar a los docentes. Intentamos poner alerta en el edificio, en el agua potable, por eso le hemos pedido a los intendentes y de muy buen gusto han aceptado acompañarnos en esto, en reforzar la limpieza en las escuelas, en reforzar la desinfección, y sobre todo estar muy atentos en lo que cada día las escuelas nos devuelvan como experiencia de estos primeros días de casa. La verdad es que yo estoy muy esperanzada, nuestros equipos docentes son altamente responsables, lo han mostrado en estos poquitos días que llevamos en las escuelas. Los directores haciendo un relevamiento muy a conciencia de cómo está la escuela, de qué se necesita, de entender que hay un trabajo que puede ser extra, pero que va a hacer que la escuela sea segura, como es poder acomodar el mobiliario de determinada forma para que los chicos no estén juntos. Los celadores que ya están haciendo un trabajo, limpiando a fondo los edificios. Los equipos docentes que les puedo asegurar que son muchísimos los docentes que han vuelto a la presencialidad. Son pocos los docentes que están en sus casas y es estrictamente porque son grupos de riesgo, pero que están trabajando desde sus casas. Así que la premisa va a ser cuidarse, cuidarse y cuidarse, pero con presencialidad, la mayor cantidad de días posibles de presencialidad, y pedirle a todas las familias que nos acompañen. Es importante que los chicos estén en la escuela. Todos los papás sabemos que va a ser complicado armar también el año en la vida familiar, acostumbrarnos al ritmo que decida cada institución, sea semanal, sea diario, que les toca ir a los chicos otros días quedarse, pero si todos acompañamos, el beneficio va a ser para los chicos. Esperemos que asistir. Transitar el 2021 con presencialidad nos va a dar un valor agregado con respecto al 2020 y nos va a hacer recuperar no solamente contenido y aprendizaje prioritario, sino también todo ese contacto emocional, que aunque no podamos abrazarnos y besarnos, no es lo mismo compartir con los padres. Así que le pido a las familias que acompañen a los chicos a las escuelas que cumplamos los protocolos y ojalá no tengamos que suspender la presencialidad en todo el año. Veremos. Graciela, gracias. Buenas noches. Un gusto. Hasta cualquier momento. Gracias.